En la línea de tu mano Veo que tienes un mal El que te ama te ha dejado No te puedes consolar Niña si tus ojos tristes Yo los pudiera arreglar Pero sigo otro camino Y tengo que continuar Sigo mi camino largo Que es hora de terminar Cuando el gitano se muera Y lo lleven a enterrar Sigo mi camino largo Que es hora de terminar Cuando el gitano se muera Y lo lleven a enterrar Caravana de colores Que pronto se han de marchar Brillan astros en el cielo Lo gitano ya se va Niña de los ojos tristes Tal vez nunca te ve allá La aurora mostró el camino Y anuncio mi soledad Sigo mi camino largo Que es hora de terminar Que es hora de terminar Cuando el gitano se muera Y lo lleven a enterrar Y lo lleven a enterrar Gitano 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 Sinkan Sinkan tha Amén